En el video anterior cubrimos las bases de lo que es una hipoteca de tasa ajustable, que es diferente de una hipoteca de tasa fija, pero seguramente ustedes han escuchado un término que parece ser una mezcla de estos dos. Y esta es la hipoteca, hipoteca de tasa ajustable híbrida. Y en general, cuando mencionamos la palabra híbrida, quiere decir que es la mezcla de dos cosas, y esto es exactamente lo que es una hipoteca de tasa ajustable híbrida, es una mezcla... mezcla de la hipoteca de tasa ajustable y la hipoteca de tasa fija. ¿Y a qué nos referimos con qué es una mezcla de la tasa ajustable y la tasa fija? Quizás ustedes han escuchado un término que es 5 a 1 de hipoteca de tasa ajustable híbrida. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que durante los primeros 5 años esta hipoteca se va a comportar como una hipoteca de tasa fija, y después de esos 5 años se comportará como una tasa ajustable. En el ejemplo que vimos en el video anterior, veamos que conforme fluctuaba nuestra referencia de la tasa de interés a un año, pues cada año nuestra hipoteca de tasa ajustable se iba a redefinir. Si las tasas de interés suben lo suficiente, podrían volverse desfavorables con respecto a la tasa fija. Y esto es sólo para el escenario que describimos aquí. Lo que sucede con una hipoteca de tasa ajustable híbrida de 5 a 1 es que durante los primeros 5 años tendremos una tasa fija, una hipoteca de tasa fija, durante los primeros 5 años, más o menos por acá, esto es fijo, y después de este tiempo se va a comenzar a ajustar, después de que pasan estos 5 años se va a ajustar como si fuera una hipoteca de tasa ajustable, con las mismas propiedades que vimos. Así que comenzaremos a ajustarnos, por lo que aquí será nuestra nueva tasa de interés. Para el año siguiente nuestra tasa de interés estará más o menos por acá. Recordamos que pagamos un porcentaje extra del interés con base en las tasas de interés que tengan en este momento los bonos del tesoro a un año. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿por qué alguien querría hacer esto? ¿Por qué el prestatario querría hacerlo? ¿O por qué el banco querría hacer esto? Cuando hablamos de la hipoteca de tasa ajustable también mencionamos esta idea del riesgo de la tasa de interés. En una hipoteca de tasa ajustable el prestatario es el que toma el riesgo de la tasa de interés. Si la tasa de interés aumenta, el prestatario va a tener que pagar más intereses, y en cambio el prestamista estaría protegido. Por otra parte, en la tasa fija aquí quien lleva el riesgo de la tasa de interés es el prestamista, y ahora el prestatario es el que queda cubierto. Si las tasas de interés aumentan, el prestamista es el que se lleva el riesgo. En cambio, en el híbrido ambos quedan de cierta manera en riesgo, pero no tanto. Durante los primeros cinco años el prestatario estará cubierto, ya sabe con exactitud cuánto será el pago que tendrá que hacer durante esos primeros cinco años, y después de esto se va a ajustar. Y desde el punto de vista del prestamista, pues llevará el riesgo de la tasa de interés durante los primeros cinco años, pero después, ya que quizás sea difícil de predecir cómo se comportarán las tasas de interés, después de 5, 10, 15 o 20 años, entonces se comienza a ajustar y ahora es el prestatario el que va a llevar el riesgo de la tasa de interés. Y quizá no se dé el caso de que el prestamista tenga que tomar este riesgo, podría darse el caso de que el prestatario compre otro tipo de propiedad, o que piensen que van a vender la propiedad, o incluso puede que refinancien esa propiedad. Si ellos piensan que van a vender su propiedad en los próximos cinco años, esto tendría mucho sentido, especialmente si se tiene una tasa baja de interés, de la que se hubiera obtenido con una tasa fija. Por ejemplo, podría ser que en la tasa híbrida de interés, estas personas podrían haber obtenido una tasa de interés más baja, de hecho por el mismo riesgo de tasa de interés, podría ser que hubieran obtenido una tasa del 3.5 y después de cinco años, más o menos por aquí, entonces ya se ajustaría la tasa con respecto al índice usado, aquí, y este sería más o menos por aquí, ya que aquí el banco está tomando menos riesgo de la tasa de interés cuando llegamos más allá del año 5, y es en este momento en el que se hace el ajuste. Así pues, si yo tengo en mente que voy a vender esta casa dentro de cinco años, o refinanciar esta casa, quiere decir que voy a tomar otro préstamo para pagar este préstamo. Si yo pienso que pueda hacer cualquiera de estas dos cosas dentro de cinco años, quizá tenga mucho sentido que yo haga esto. Así que, en el híbrido, ambas partes se turnan en tomar el riesgo de la tasa de interés. Y nuevamente, dependiendo del escenario que tengamos, no estaría mal contemplar el tener una hipoteca de tasa ajustable híbrida, ya que ustedes tengan la confianza de que pueden solventar este ajuste en la tasa de interés, que ocurrirá después del año 5, o que ustedes consideren que esta es una propiedad de la que son dueños y que podrían vender dentro de cinco años o refinanciar. O quizás que la puedan pagar, quizás ustedes están esperando que puedan pagar el préstamo en cinco años, y de esta manera ya no tendrán que preocuparse por los ajustes que vengan después.